Bien, perfecto. Nos encontramos transmitiendo en vivo. Estamos en lo que es parte de Barrio Centro y Barrio Moreno. Paso a nivel, para los que son de Sunchales, por supuesto, paso a nivel del sector sur, ¿no? Porque la municipalidad comenzó este lunes, tal como estaba previsto, una importante obra que va a llevar, sobre todas las cosas, mayor seguridad en lo que es la transitabilidad entre un lugar de las ciudades, un sector de las ciudades y el Barrio Moreno, precisamente. Estamos con el subsecretario de Infraestructura, Hernán Larroquete, para conocer detalles técnicos de la obra. Bueno, detalles técnicos, tiempo estimado de obra. Hernán, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Buenas días para todos. Bueno, como vos mencionaste, estamos acá en la arteria Balvin, sería, entre Rivadavia y las vías del ferrocarril. El codito, ¿cómo es? El famoso codo, bueno, estaba muy deteriorado el pavimento. La traza esta se encuentra dentro del plan de reconstrucción de pavimento. En el sector 1 estamos del plan de reconstrucción. Y bueno, ahora ya estamos interviniendo para, haciendo el desmonte, para ejecutar las bases. En esta semana vamos a tratar de ejecutar las bases. El desmonte, ustedes le llaman, y mientras vemos las imágenes, es sacar todo el asfalto viejo, ¿no? Para así hacer después... Claro, se hace el retiro del asfalto viejo y del paquete de 20 centímetros, que sería la estructura del pavimento de hormigón nuevo. Bien, después, ¿qué viene aquí, Hernán? Viene un trabajo de... Van a firmar nuevamente. Y contanos también, bueno, ¿qué asfalto o se va a colocar hormigón? ¿De qué espesor? Bueno, el trabajo que se hace es el desmonte de la capa asfáltica vieja, que está deteriorada. Se hace el desmonte del suelo, que sería la base del pavimento anterior. Se ejecuta la base nueva, un suelo cal de 20 centímetros de espesor. Se compacta. Usted ahora, cuando lo vean terminado, va a ver una diferencia de 20 a 25 centímetros de diferencia entre el cordón actual y el piso, que es lo que se completa con arena de asiento, y el hormigón posteriormente. La característica del hormigón es un hormigón H25, de 18 centímetros de espesor. Bueno, y se va a trabajar ahora. Esta semana tendríamos que estar terminando las bases, para, si no pasa nada, dependemos mucho del clima en estas situaciones, si no pasa nada, esto acá se tiene que hormigonar en 3 o 4 etapas, porque tiene justo la boca calle, las curvas, badenes y demás. De no pasar nada y que el tiempo nos permita, nosotros esto en 15 días lo hormigonamos, de ahí tenemos 25 días más o menos de curado. Estaríamos hablando de un mes, un mes y medio. En el parte del comunicado salió 60 días, es por una cuestión de, bueno, de prever alguna posible lluvia o demás, a la cual tenemos que venir con bombas a sacar el agua para poder, para poder, viste, hacer después el pavimento, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, estamos hablando como un tiempo máximo de 60 días. El dinero para esta obra está calzado también, ¿no es que a mitad camino nos podemos encontrar con alguna dificultad en lo económico? Porque es parte de aquellos 25 millones de pesos. Sí, sí, es, digamos, los fondos están, es una reeducación del contrato de licitación que hubo en el año 2019, el plan de reconstrucción, que estaba el sector 1, 2 y 3, bueno, se acordó hacer únicamente la parte de hormigón, los fondos están calzados, así que no va a haber ningún problema. Esto es una obra que está en 25 millones, pero tiene redeterminaciones de costos, lo que hoy al día a la fecha estamos hablando es cerca de 30 millones, lo que vamos invirtiendo en lo que es la AINE y el tramo este, ¿no? Hernán, te pregunto porque por aquí cruzan, me imagino, caños de agua, que tiene que ver con la cooperativa de agua, y también deben cruzar caños de cloaca, eso que va, digamos, hacia abajo, ¿está bueno? ¿No habría que haberlo cambiado? Te pregunto esto, porque hay calles, por ejemplo, que se hace el asfalto y después se rompen, porque, bueno, hay que cambiar caños de agua o parte de cloaca. Sí, sí, no, en este sector no tendríamos inconveniente, estuvimos en contacto con la cooperativa de agua, pasa el caño, uno de los caños troncales por la calle esta, inclusive va por Rivadavia, hay caños de gas, caños de cloaca, tenemos todos los servicios, pero en este caso no hay necesidad de cambio de ninguno. Bueno, ahora la conectividad con el barrio Moreno, cooperativo, pasó a ser lo que es el paso nivel, ya directamente paso nivel de Sanco, en el paso nivel norte, calle de Entezanovis también, frente a lo que es el Salón Belgrano, el Club Belgrano, bueno, ahí hay un cruce de calle, digamos, que está bastante deteriorado, ¿no? ¿Piensan intervenir en ese sector de la ciudad? Porque ahora va a ser muy transitado, ¿no? Te ubicás, es la avenida Moreno. Sí, sí, ahí hay una rejilla, bueno, tuvimos inconvenientes, bueno, el peso, digamos, del tránsito hizo que se rompa el apoyo de esa rejilla, y hoy tenemos problemas, sí tenemos que intervenir, hicimos varias reformas, siempre sin éxito, así que tenemos que acomodarlo con parte de herrería, momentáneamente, ¿no? Exacto, Hernán, te pido ya para cerrar que me anticipes algo, bueno, la obra pública viene bastante complicada en la ciudad, ¿no? Bueno, se ve falta de mantenimiento en algunos sectores, bueno, también me imagino que todo tiene que ver con lo económico, con el proceso de pandemia que vivimos, pero digo, hacia futuro, ¿qué empiezan a atacar en breve, no? Hay muchas necesidades. Bueno, en principio, como decíamos, estábamos con la licitación esta de los tres primeros sectores del plan de reconstrucción, estamos evaluando hacer algunas calles de emergencia dentro de esos tres sectores, como para priorizar por el tema de tránsito y estado de la calle, ¿no? Que van a ser en asfalto esa, apegada a lo que es el plan este de obra, ¿no? Después estamos con Cordón y Cuneta con la parte de desagüe del plan de pavimentación, allá atrás por los altos hípicos, ahora vamos a intervenir la semana que viene en calle Alem, estamos terminando la esquina de Paraguay y Ceballos, estamos con Cordón y Cuneta ahora menor de 2018 en el barrio Colón terminando, en el barrio Moreno arrancando, acá en Martínez y Marquine, así que bueno, estamos distribuidos, sí, el estado de las calles es crítico, es una causante que viene ya de muchos años de falta de mantenimiento y ya hoy tiene un deterioro en la arteria que por más que se bachee, digamos, no da resultado. Es un proceso que va a llevar de varios años, esto no se va a resolver de un año a otro, es un proceso que lleva de mucha inversión pública, bien ejecutada la inversión. Me imagino que deben ser obras muy costosas también, ¿no? Si estamos hablando de casi 30 millones de pesos aquí, bueno... Y hoy tenés que hablar actualmente, con la inflación que tenemos es muy difícil estimar un precio de un año a otro, pero hoy estaba hablando de cerca de 2 millones y medio de una cuadra de pavimento asfáltico y de 3 millones y medio de una cuadra de hormigón. O sea, son valores significativos, si lo tenés que hacer todo por contribución al vecino, se pone muy pesado. Acá se está tratando de que lleguen los fondos de provincia que tienen que llegar para poder invertirlos y poder darle un poco de respiro, digamos, a lo que es la contribución, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿no? Charlando con el subsecretario de Infraestructura, Hernán Larroquete, conociendo un poco el presente, sobre todo lo que es la obra pública que estamos mostrando aquí, justamente este miércoles, ¿no? Este 17 de febrero comenzó la reconstrucción de lo que es el codito, como le llamamos nosotros, en el sector ya, en el paso a nivel sur de Sunchales. Bueno, esperemos que acompañe el tiempo, como lo decía Cernán, y que en el próximo máximo de 60 días esta obra esté terminada. Sí, 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 dependemos de eso, exclusivamente de eso, y bueno, más que yo, quiero terminar, hacer y terminar, digamos, hacer las cosas bien y que se termine en el corto plazo. Bien, perfecto, ahí estamos. Vamos.